Música Estamos hoy nuevamente con un capítulo de Política Pensada junto con la revista Mestiza y aprovechamos la oportunidad porque hoy estuvo en la universidad dando una interesantísima charla esclarecedora sobre todo sobre un tema tan vigente, tan complejo y tan a veces difícil de comprender para las mayorías para los que estamos de a pie en temas que son, como digo, tan complejos Federico Bernal, a quien le agradecemos muchísimo la presencia la charla que acaba de dar y la posibilidad de esta entrevista Federico Bernal es vocal del Instituto Patria y es director del Observatorio de Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo la OETEC Federico es una de las pocas voces con mucho conocimiento con mucha experiencia y con un gran compromiso que viene denunciando todo lo que se está haciendo desde el 10 de diciembre en adelante en materia energética todo lo que se está haciendo, sería mejor decir, deshaciendo pero me parece que la oportunidad es escucharlo para tratar de entender muchas cosas que nos han ido llegando en estos últimos largos años de cómo debiera ser una nueva matriz energética y aprovechando que estamos en una universidad que se llama Arturo Jauretche él se ha atrevido a poner muchas sonceras en discusión las que decía el señor Arturo Jauretche Federico, la charla fue muy rica tenés muchos argumentos y muchos argumentos que vuelvo a decir son muy difíciles de leer, de encontrar en los medios de comunicación que es donde la mayoría de nosotros nos informamos sobre lo que está pasando quizás querría arrancar sobre dos cosas que vos mencionaste muy claramente al comienzo que es que el aumento de tarifas era inevitable y que es una construcción que viene hace mucho y que en un gran porcentaje de la sociedad estaba consensuado para todos, y sí, están bajas y esto iba con un correlato de bueno, en Chile es más caro, en Colombia es más caro es decir, la comparación constante de que la nuestra energía es muy barata y de no saber nada y no tener elementos de nuestra parte para decir, sí, es barata, es cara, ¿con referencia a qué? y otra discusión que vos metés y lo hago largo para dejarte ya después charlar tranquilo es el tema de lo que es un servicio público un servicio privado un servicio que es un derecho humano versus un negocio que se hace con un servicio público y un derecho humano me parece que es un poco la síntesis de lo que vos has ido tratando en la charla así que bueno, ya, larga esta introducción te dejo a vos, Chávez Bueno, sobre la comparación fíjate que cuando se comparaban justamente las tarifas de los servicios públicos entre Argentina y Chile, Uruguay, Brasil algunos países de Europa en realidad lo que faltaba en esa comparación era, primero, en el caso de Chile, Uruguay bueno, son comparaciones absurdas por las dimensiones de las poblaciones por la diferencia en las economías en los aparatos productivos, industrial, territorio lo mismo para el caso brasilero y algunos países de Europa ahora, la comparación que debería haberse hecho desde mi punto de vista es primero ubicar a la Argentina en un contexto histórico en cuanto a su nivel de desarrollo la Argentina es un país que está a medio camino para ser benevolente de su desarrollo es decir, del desarrollo de sus fuerzas productivas de consolidar a la Argentina como un Estado-Nación industrial moderno, soberano con inclusión social para eso se necesita muchísimo todavía mucho tiempo y sobre todo mucho proyecto político que acompañe ese tiempo claro, que aspire a eso y mucho tiempo ese proyecto político pero, digo esto por qué porque en realidad las naciones si uno se remite a la historia o por ejemplo, agarra una Alemania agarra un Estados Unidos un país latinoamericano y ahí sí lo compara en qué momento de su historia tenían el desarrollo que la Argentina tiene hoy lo que uno va a encontrar es que las naciones que siguieron estancadas que no cuyo aparato productivo industrial su sociedad se quedó subdesarrollada atrasada atrofiada su mercado interno tuvieron o muy poca energía y lo que es sinónimo de eso energía muy cara esta es la comparación que debería haberse hecho para decir ¿la Argentina tiene energía cara o energía barata? primero desde vamos a ir desgrandando el análisis bueno depende de si la Argentina aspira a ser un supermercado del mundo como propone el presidente de la nación o el gananero del mundo o si aspira a ser una nación industrializada con cada vez más compatriotas incluidos en el mercado interno y un mercado interno más expandido o más grande más en expansión porque si es así entonces el precio de la energía de las tarifas o el precio de la energía del gas el boca de pozo etcétera están más que bien las naciones que lograron el mayor nivel de industrialización lo hicieron y lo siguen haciendo sobre todo el caso de Estados Unidos por ejemplo es paradigmático con precios bajos muy baratos de la energía subsidiados entonces esa es la comparación que debería haberse hecho que no se hizo para decir si los precios los precios no son caros o baratos en función de otros países son en función de un proyecto político un argumento disculpame porque también era muy usual escuchar en el común era cómo puede ser que paguemos de celular 400 pesos y de gas 50 y ahí hay una diferenciación que vos hacías muy claramente respecto vuelvo a lo mismo a lo que es un servicio un derecho un servicio público una herramienta de desarrollo versus una cosa que podemos considerar necesaria como puede ser un celular pero que es incomparable en términos de desarrollo y de proyecto de cómo vas a seguir avanzando en un país y se comparaba la energía con una taza de café y yo lo que decía es qué mal que estaba esa persona porque lo hacían inclusive periodistas del supuesto campo de Nación Popular que yo decía por ejemplo eso fue un debate que tuve con Eslo Tobias de quien aprecio mucho pero vos no podés comprar la energía con una taza de café porque la energía lo que permite es que esa taza de café es que esa taza se fabrique y que el café pueda digamos molerse y uno ir y comprarlo la energía está en todo la energía la industria de la energía tiene un producto que es la energía propiamente dicha puede ser el gas natural puede ser la electricidad dependiendo del precio de ese producto manufacturado digamos que esa industria que es la energética se convierta en madre de industrias por eso es que primero no se puede comprar con otros países y tampoco se puede comprar con una taza de café desde el punto de vista si se quiere hasta más economicista porque la energía está en todas partes la energía es a ver si uno tiene una política energética como la del 10 de diciembre esta parte se transforma en una fenomenal herramienta de ajuste y de atrofia del mercado interno y de sometimiento en el punto de vista económico industrial y productivo si la energía en cambio se convierte o se la se la se la construye el sistema energético como si un producto de una industria pero un producto que mientras más barato permite que proliferen más industrias que proliferen más comercios que la gente viva mejor que consuma más porque lo que se ahorra de energía porque está barata lo ponen en más café en más pizza en más juguete en más más electrodoméstico la actividad económica indudablemente va a levantar y va a ver todo lo que implica una actividad económica en alza exactamente por eso y después bueno está el punto de vista del servicio público que eso es un tema clave vamos a hacer una breve pausita y seguimos sobre todo sobre lo público que es lo más relevante y lo que me parece que vale la pena aclarar volvemos y mencionabas el servicio público este hecho fundamental este concepto que ha sido destruido intentado ser destruido durante décadas digamos por corrientes liberales neoliberales son los formatos actuales que se pueden llamar y ahí creo que hay una gran discusión y vos en el comienzo de la charla hiciste un par de preguntas al auditorio que me parecieron muy pertinentes uno es quién de todos nosotros los presentes ahí habíamos leído las memorias o balances de las empresas desde el noro del sur y llevaste esto a otra cosa que es si nos han puesto o lo han logrado nos han logrado poner a partir de esta aceptación y esta naturalización de que había que aumentar y que era inevitable un aumento si no somos accionarios accionistas de estas empresas en vez de ciudadanos con derechos a poder acceder a estos beneficios primero lo que hay que decir de los servicios públicos es lo siguiente tanto en el de gas que utiliza gas natural como en la electricidad se trata de la explotación la comercialización de digo comercialización por como se entiende ahora de un servicio público esencial que es un derecho humano pero además que tiene el siguiente agregado que la gente la población perdió de vista sobre todo en el año pasado con todo el trajín electoral que es que los recursos nos pertenecen el gas natural le pertenece al pueblo argentino lo que hacemos nosotros es concedérselo a empresas para que lo exploten que puede ser públicas o privadas en esa explotación en realidad es brindar un servicio público que tiene que ser de calidad que tiene que ser bueno acorde a las necesidades del desarrollo del aparato social industrial etcétera entonces ¿qué es lo que nos encontramos desde el día de diciembre a esta parte? el servicio público en calidad de mercancía por eso es que las empresas que están al frente del Ministerio de Energía porque no hay un Ministerio de Energía hay una cámara de empresas que actúa con abuso de posición dominante y carteliza define los precios que se les antoja no en vano la charla que vos presentaste tenía como título un título que es muy fuerte pero creo que es muy claro y no deja lugar a dudas que era un golpe de estado institucional en el Ministerio de Energía hay un golpe de estado las empresas se adueñaron del Ministerio y definen a su antojo lo que más les conviene por eso es que en el servicio público de gas y electricidad que es lo que nos están diciendo nosotros cobramos esto y vamos a cobrarles cada vez más porque nuestra rentabilidad que no la dicen queremos que sea la mayor posible ustedes van a pagar la rentabilidad por un servicio cuyo costo es muy bajo o no se conoce y que en realidad no tiene no tiene no tiene ninguna importancia para ni para ustedes y supuestamente tampoco para el estado entonces ¿cuánto vamos a pagar ahora de servicio público de gas y electricidad? lo que las empresas están definiendo en función de la maximización de sus utilidades que por otra parte van a poder girar otra vez a sus casas matrices ¿cuál es el valor de la tarifa no el precio la tarifa de un servicio público? debería ser para la ciudadanía el mínimo posible porque tener un servicio público donde se pague una taza de café un chupetín eso implica que ese dinero va a parar al consumo y ahí todo un círculo virtuoso del desarrollo para un servicio público que es un derecho y que además se construye se erige funciona de un recurso que nos pertenece a todos nosotros entonces porque nosotros tenemos que pagar una excesiva rentabilidad o peor ahora como ahora una rentabilidad que nadie conoce cuál para empresas que están explotando un servicio público que debería ser un servicio público pero que es una mercancía para un recurso que nos pertenece a todos los argentinos que es nuestro no lo verdad Federico ahí te saltan y te dicen bueno pero eso implica un aumento del gasto público en términos de subsidios fenomenal que genera inflación y a partir de ahí ya te lo dejaron ahí y no salimos más de eso sí bueno primero que hay que decir es que los subsidios son muy positivos no son negativos que los países que más subsidian la energía son los países que mayor nivel de internalización desarrollo económico desarrollo social medido por expectativa de vida índice de desarrollo humano tienen los países que más subsidian son los países más avanzados y desarrollados Estados Unidos solo el año pasado 700 mil millones de dólares subsidiaron a la energía eso les permite tener precios accesibles de la energía en definitiva servicios públicos accesibles para que haya cada vez más industrias y para que haya cada vez más ciudadanos estadounidenses que puedan pagarse y tener el servicio público de electricidad y gas natural entonces primero los subsidios no son negativos los subsidios son positivos segundo es mentira que más subsidios conduce a un proceso inflacionario a ver en estos meses de administración casi un año la hiperinflación macrista se explicó sobre todo en los últimos meses por la implementación del tarifazo y cuando más controlan la tarifa y más por ejemplo lo escuchamos a platicar y decir que bárbaro como estamos controlando la inflación es porque no salía el tarifazo más subsidios no implica más inflación hay más inflación por una cuestión que tiene que ver con la puja distributiva y cuáles son los actores que controlan la formación y fijación de precios en el mercado interno ahora en términos del aumento de tarifas que se ha producido y que va a continuar porque no es que solamente culmina en este periodo de este 2016 sino que ya está anunciado un cronograma de aumentos y está indexado al dólar y aparte van a devaluar como va a suceder y nos va a aumentar la tarifa por la vía de la indexación al dólar exactamente algo similar a los 90 en términos de lo que era eso pero lo que te decía es me parece que hay una intención muy clara volumen a mayor costo de la energía gas o electricidad para los usuarios y para el sector industrial lo que lográs es un achatamiento y una depresión del mercado interno y del mercado del sector productivo fenomenal eso es explícitamente una de las consignas que lleva adelante el gobierno nacional no es una interpretación antojadiza que nosotros hacemos a donde conduce eso y hasta donde es tolerable digo en términos de consistencia primero déjame decirte algo en relación a los subsidios que me quedó no es tampoco con esta política con el tarifazo que va a haber menos subsidios van a haber aún más subsidios que antes lo que pasa que antes venían del estado nacional ahora van a venir de la población por eso es que antes se mantenían bajos los precios y las tarifas porque en realidad el estado lo ponía a cambio de inversiones y de compromiso por todas las empresas eso se borró ahora el subsidio va a venir de parte de los 42 millones eso por un lado en cuanto recordame no lo que decía es que en la medida en que aumentan los costos de tarifas lo que cae es el consumo lo que cae es la actividad económica y eso lleva a una dificultad mayor que ya trasciende a la dificultad del tarifazo sino a lo que es la actividad económica en sí mismo y al consumo interno atrofiar el mercado interno planchar el consumo es una política deliberada no es un error buscan hacer eso y para qué bueno en el caso de las empresas que están al frente del ministerio de energía para poder tener más excedente y exportar que es donde mejor y más ganan lo mismo pasa con la carne en poder de la famosa mesa de enlace de la sociedad rural que ahora si logra ganarse de terceros mercados porque los tradicionales se le cayeron va a poder exportar mucho más lomo de lo que exportó durante los últimos dos años ¿por qué? porque la gente consume menos no lo puede pagar entonces ese es el viejo modelo agroexportador metrópolis semicolonia no hay mucha novedad un dato que me parecía que muy interesante y que me interesaría que lo recrees en esta charla es lo que aportaron lo que tiraron los balances de Denor y de Desur de los últimos tres años en términos de rentabilidad porque eso va contra otro caballito de batalla tan instalado que es las empresas de energía en este caso pierden plata ante lo cual uno como bien dijiste vos hubieras presumido que se tendría que haber ido hace muchísimos años pero bueno es interesante que menciones esto que ha pasado con las empresas primero lo que creo que tiene que preocuparse la ciudadanía bueno aquellos que por ejemplo lo están viendo no es si a las empresas les va bien o les va mal sino si ellos tienen un servicio público que puedan pagar ahora no lo van a poder pagar o cada vez menos entonces esa es la preocupación que debe tener un ciudadano no si a las empresas les va bien o les va mal para eso están los señores y las señoras que trabajan en las empresas salvo que quien nos esté viendo sea accionista sea accionista de una de esas empresas ahí si la preocupación es válida pero si no no lo es Edenor y de Sur cerraron el año pasado con un promedio de utilidad neta de 1200 millones y lo hicieron invirtiendo dicen las empresas como nunca en su historia invirtieron manteniendo mejorando la calidad del servicio incorporando un 8% más de empleados en el 2014 y lo reconocen todo esto está en la memoria de balance reconocen haber hecho todo esto y todos estos logros y avances en un contexto de retraso de la tarifa entonces si lo pudieron hacer antes ¿por qué no lo pueden hacer ahora? en realidad lo podrían hacer ahora si no fuera primero porque todos los costos a todos se nos fueron al demonio por la hiperinflación que también es una política deliberada para planchar el consumo pero fundamentalmente lo que hay que preguntarse es ¿por qué entonces están ahora detrás del tarifazo dicen que no pueden hacer nada y que todo les va a ir mal y que se van a endeudar etcétera? porque son las empresas las que están adueñadas o se adueñaron del ministerio entonces es lógico que siendo dueña del ministerio definan las políticas para maximizar rentabilidad porque son una empresa privada y que a todos nos vaya cada vez peor otra breve pausita y ya seguimos seguimos con Federico Bernal y una pregunta que Federico me gustaría transmitirte y que lo planteaste también ahí va contra otro viejo mito que también se promulgó se largó durante años que es la Argentina que tiene que ir hasta el autoabostecimiento si no logra el autoabostecimiento no hay solución al problema energético bueno tu respuesta a eso en la década del 90 y hasta 2011 pero sobre todo en la década del 90 tuvimos autoabostecimiento durante la dictadura tuvimos autoabostecimiento el general Perón durante la década entre el 45 y el 55 no tuvo autoabostecimiento y con esto que quiero decir que en realidad el autoabostecimiento per se no es sinónimo de nada de hecho en aquellos periodos de la historia donde peor le fue el pueblo argentino se alcanzó el autoabostecimiento se alcanzó antes de lo que un proyecto nacional y popular lo podemos explicar a partir de la caída de la producción industrial la caída del consumo y todo eso no había ningún milagro en autoabostecimiento exactamente porque en realidad el autoabostecimiento que te está diciendo que hay un excedente que sobra en el territorio de la Argentina lo que sea carne, trigo, energía ahora puede sobrar porque la producción está por encima del consumo lo cual es muy positivo y de alguna manera eso es lo que reflejaban las estadísticas del Ministerio de Energía actual sobre los últimos tres años se producía más de lo que se consumía y eso estaba muy bien pero ¿qué pasa? teníamos toda la herencia de los volúmeres que necesitamos por eso se seguía importando se estaba importando cada vez menos lo que voy con el autoabostecimiento es el autoabostecimiento per se no significa nada no es una virtud en sí misma claro hay que colocarlo en el contexto de cómo está viviendo el pueblo argentino y qué está pasando con sus industrias sus comercios su actividad económica tener autoabostecimiento con la acá del 90% pero terminar con el 50% de pobreza el 25% de desempleo etcétera destrucción del aparato productivo no ha sido de nada esta administración yo me resisto a llamar gobierno además porque creo que el gobierno real primero sí es otra cosa y además el gobierno está muy arriba del norte para esta gente que no se está administrando administra nada más como CEOs entonces para ellos el autoabostecimiento en realidad que es tener un exceso que sobre cómo lo van a lograr a través de tirar abajo desmoronar como están haciendo el consumo no es que van a producir más y el consumo está acá la producción está acá esto que sobra lo vamos a exportar o es el autoabostecimiento lo que van a hacer es la producción ahora está acá el consumo está acá vamos a bajar y todo esto que va a sobrar lo vamos a exportar y entonces de acá a un par de años van a decir miren el autoabostecimiento que tenemos que es fenomenal a costa del pueblo argentino exactamente la otra pregunta que tiene que ver es con que también mucho se instaló en los últimos años que la crisis energética requería de un nivel de importación muy elevado en dólares 7.000 8.000 millones de dólares que aumentaba el déficit comercial de la balanza de pagos exterior y que eso reemplazaba lo que por un lado se había solucionado que era el pago de deuda externa la nueva deuda externa era la importación de combustible otra gran construcción que se logró mira cuando se hacían esos análisis sobre el déficit energético en realidad no se tenían en cuenta otros grandes déficits como el turístico como el de las importaciones de todas las piezas de automóviles los automóviles que se importaban inclusive las importaciones de bienes de capital en realidad cuando uno analiza en todos los sectores que daban que daban pérdida al fisco o sea deficitarios comercialmente la energía estaba entre uno de los que menos daba ahora se colocaba la energía porque era el más fácil para ganarse votantes y para después que nos llenen la cabeza con esto fue algo muy parecido a lo que pasó en la década del 90 o fines de la década del 80 que el estado ineficiente congénitamente da pérdida hay que privatizar bueno acá fue lo mismo tenemos que ir a otro sistema energético y aumentar los precios de la tarifa porque el anterior daba pérdida por esto no se tuvo en cuenta todos esos déficits por un lado por el otro lado lo importante para el ciudadano es vuelvo a insistir tener un servicio público que lo pueda pagar y que cada vez más argentinos y ese compatriota es solidario con los demás cada vez más argentinos puedan tener ese mismo servicio de gas por redes o electricidad no importa si tenemos una balanza comercial deficitaria eso va para los economistas y sobre todo los ortodoxos porque nosotros por ejemplo entre 2011 y 2015 y al día de hoy también tuvimos una balanza comercial energética deficitaria sí pero cada vez más argentinos accedieron a mayor consumo exactamente hubo más consumo hubo más sobra de infraestructura energética más energía más barata entonces eso es lo que nosotros tenemos que pensar es lo que va contra mano contra por lo menos lo que proponen no ahora Federico otra pregunta que vos mencionaste y que tiene que ver también con la charla reciente es el tema de que se ha instalado mucho la idea de que el gas que le comprábamos a Bolivia era muy caro que el gas se podía comprar más barato el millón de BTU era un precio más caro lo que vos ahí haces hincapié es que más allá del valor que vos lo vas a poder explicar esto tiene que ver con un proceso de integración regional digamos a la Argentina le convenía Bolivia la Bolivia le convenía a la Argentina y si no entendemos esto desde un punto de vista de integración regional la posibilidad del crecimiento y del desarrollo de la Argentina desatado del resto de los países es digamos que una especie de imposible ¿no es cierto? entonces bueno esos dos temas me parece que también son como para poder contrarrestar digamos utilizarte como para poder contrarrestar estos mitos que se han construido a lo largo de estos años esos mitos son argumentos que tienen que ver con el del autoabastecimiento fueron ahí sí sobre todo inoculados a la población por el señor Aranguren que es representante del grupo Shell y Shell es la empresa que está monopolizando hoy el mercado de importación de GNL la importación de GNL de gas a través de buques compite con la de Bolivia que viene de gasoductos entonces mientras menos importemos de Bolivia más vamos a importar de Shell que es efectivamente lo que está pasando ahora importar energía no es malo per se tampoco ¿por qué? porque uno puede importar energía y como yo explicaba en la charla que esa importación significa que una alianza estratégica o la profundización de una alianza estratégica en este caso entre Bolivia y la Argentina porque además el gasoducto que se construyó para traer gas de Bolivia formaba parte de aquel viejo proyecto del gasoducto del sur que empezaron Néstor y Chávez porque además el gas que viene de Bolivia es un gas muy barato que permite llevar gas a las provincias del NEA y del NOA y eso por supuesto construido el gasoducto del NEA que esta administración paralizó pero digamos importar no es malo per se es curioso porque para algunas cosas importar está bien y para otras no está bien exactamente si uno tiene la posibilidad de producir localmente y de esa manera disminuir las importaciones bienvenido sea ahora que se yo la Argentina no se ahora no me viene ningún ejemplo pero si nosotros tenemos una producción como sucedía en los últimos 3 años cada vez producíamos más gas y esto es un dato del Ministerio de Energía es mentira que la producción de gas caía producíamos cada vez más gas y por ahí la decisión política era bueno sigamos trayendo el gas de Bolivia porque es más barato y lo vamos a poder inyectar en las provincias del Neal Nova que traerlo de tirar fuego bueno hagámoslo así de hecho en Europa pasa mucho eso en un montón de países por ejemplo Estados Unidos trae el gas de Canadá a los estados del norte en vez de traerlo de la propia Estados Unidos y esa es una decisión política soberana porque no quiere decir que por importar hayamos perdido soberanía soberanía pasa por otro lugar es una decisión soberana de importar exacto que es propia nuestra que es decisión exactamente otro tema que me pareció interesante también tiene que ver con las transportadoras de energía las generadoras las transportadoras de energía privatizadas en manos privadas y 20 años 24 años desde que se privatizaron con muchísimas dificultades y hay dos cosas que van atadas son dos preguntas en una sola por un lado el tema de no les alcanza para invertir y sabemos que esto no es así que tienen rentabilidad vos los has explicado pero hay cortes de luz y los cortes de luz es porque no hay inversión esta es la lectura llana, lisa y primera que se hace y vos explicabas cortes de luz hay en todos lados no es el problema el corte de luz y lo segundo es que hacemos a futuro que empecemos pensando en el futuro con estas empresas y porque quizás no pudimos hacer algo que vos planteaste que es que todo esto vuelva a manos del Estado y que deje un derecho humano un insumo como la energía que no esté en manos privadas y que deje de ser un negocio bueno, empiezo por ahí empiezo por ahí y creo que efectivamente si se vuelve al poder si el proyecto nacional popular y democrático vuelve al poder lo primero que tiene que hacer es reestatizar los servicios públicos esenciales para seguir mejorando por lo menos como sucedió entre 2003 y 2015 la calidad de vida del pueblo argentino y además que el aparato industrial y productivo tenga energía abundante y bien barata eso va a mejorar la competitividad la internacionalización de nuestro sector industrial ¿por qué no se hizo? bueno, evidentemente por consideraciones y cuestiones políticas todo el entramado energético es muy complejo está muy entrecruzado todos empresas privadas empresas públicas actores privados accionistas de empresas energéticas están como accionistas en otras empresas muy complejo muy complejo pero bueno qué sé yo albergamos la esperanza de que así sea y la otra pregunta los cortes de luz no es ni acá ni en ningún país del mundo y sobre todo elaborado por los grandes centros que estudian la cuestión energética no es indicador de crisis energética todos los países del mundo tienen cortes de luz y es más las grandes potencias tienen enormes y apagones y cortes de luz decíamos poner blackout energy claro cuando dices esa palabra googleas y te aparecen Alemania, Francia, Inglaterra, Canadá todos los tienen el último fue en Australia el gran apagón en Inglaterra también tiene que ver con bueno lo que son las redes el estado de las redes de distribución sobre todo también hay cortes por apagón eso sí está más vinculado a una cuestión de crisis energética porque falta la energía generación falta energía distribución es cuestión de las empresas o si es el estado público o privado que se hace encargado de la distribución ese fue el gran déficit de las inversiones que realizaron las empresas ahora cuando uno analiza lo que pasó en los últimos tres años sobre todo que se decidió recuperar un fondo para la consolidación de obra de distribución encuentra que las empresas mejoraron o mantuvieron la calidad del servicio sí, que es lo que mencionabas antes claro lo que pasa es que claro uno dice ah, pero a mí se me cortó la luz bueno, ahí es donde uno tiene que parar la pelota y a ver yo me niego a tener la estadística unipersonal como estadística eso está mal estadísticamente está mal matemáticamente está mal es como cuando nos dicen sobre todo de TN el tachero o fulano de tal me dijo lo mal que estamos y no para eso están las estadísticas y los centros de estadística Federico, nuevamente muchas gracias y nos queda un tema pendiente que prometemos que va a ser tratado la próxima vez que vengas acá que es el ambientalismo y todo el negocio que si bien es verde parece que sea verde en dólares no verde en ecología tal cual gracias a todos gracias a vos nuevamente por la compañía gracias a todos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.